Sabemos de que tenemos una institución donde se tienen que bajar las líneas de acciones por una reglamentación. Tenemos noticias favorables de que en días más se va a estar efectivizando ya ese reglamento que va a permitir trabajar con una lista aproximada. Tenemos de 5.800 beneficiarios, productores beneficiados para el departamento de Concepción en los distritos de Concepción, Loreto, Belén, Orqueta y Guillaú. ¿Cuánto tiempo más llevará la implementación a pleno de esto, Fernando? Depende mucho de los trámites burocráticos. Bueno, sabría decirte, sí sé que hay una voluntad por parte del ministro y de la institución de que ellos puedan agilizar por la inquietud ya de los productores que ya están solicitando las informaciones bien detalladas y técnicas sobre lo que va a ser el seguro agrícola. Es un programa piloto, la disponibilidad presupuestaria no permite por esta oportunidad poder abarcar muchos rubros. Estarían centrados, todavía no está reglamentado, pero a priori, en principio, estaría centrado solo para los rubros de sésamo, avilla, mandioca, tártago y maíz. Entonces, sería la parte hortícola, tenemos, todavía no está reglamentado, no sabemos qué disposiciones va a tomar el gabinete del ministerio, porque es en conjunto con la empresa que tomó la póliza del seguro y en conjunto con las disposiciones del gobierno nacional. Tenemos calendarizado para esta semana, o a más tardar en 15 días, van a estar viniendo la gente de la empresa aseguradora que tomó la póliza del seguro con el ministerio de agricultura para poder hacer una capacitación con toda la gente que están inclusa, o los funcionarios públicos, privados y de ONGs que competen al sector agropecuario.